Son las 9 y 49, seguimos en desayunos informales, ¿nos vamos de caminata? Nos vamos de caminata, sí. Si pasan por ahí por la puerta de la Ciudadela, cualquier día entre las 10 y media y las 11 de la mañana, van a ver un montón de gente vestida de celeste, rodeada de turistas, todos los días, incluso feriados. Hay un equipo de guías que hace unos tours por Montevideo, y bueno, la idea es que cada uno pueda decidir el valor de esta experiencia. Se llaman Curioso Free Tour, es este proyecto que ideó y encabeza hoy Jorge Seria, que ya está aquí en la mesa con nosotros, a quien le agradecemos muchísimo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cuánto hay en Montevideo para hacer estos tours? ¿Cuánto hay de gente o cuánto hay de...? ¿Cuánto hay de posibilidades? No, hay. De lugares para conocer. Lo que es la Ciudad Vieja, bastante, o sea, el tour que hacemos nosotros dura dos horas y media, así que hay bastante para hablar. Es una caminata larga. Sí, en realidad no es que estamos todo el tiempo caminando, pero sí, vamos parando y vamos hablando bastante de lo que es la historia de cada lugar. ¿Y ese tour es solo sobre Ciudad Vieja? Sí, hoy en día sí. Tuvimos uno en Punta Carretas, que se enfocaba más que nada en lo que era la cárcel de Punta Carretas, que estaba bueno porque incluso Serrana, la señora que vive en la casa y que estaba en el momento donde se dio la fuga, nos abría la puerta y participaba del tour. O sea, y ella contaba la experiencia, digamos, real de lo que vivió. Pero ese tour lo dejamos de hacer porque, en realidad, como tenía temas de dictadura, era como muy específico, iban muchos argentinos en general. Y hoy en día prácticamente no vienen muchos argentinos. Entonces como que no nos rendía hacer ese tour, pero aprovecho para mandarle un saludo a Serrana, si está bien. ¿A cuánta gente movilizás todos los días? Y depende de la época del año. La época de los cruceros, lo que es la temporada alta, viene bastante gente y capaz que siempre hacemos un tour en español y uno en inglés. Simultáneamente sale un guía en español y uno en inglés. Y ponerle que en enero pueden haber, no sé, 40 personas, 50 personas. Y ahora en temporada baja, como mucho 10 personas por día. ¿Qué barrios recorren? Ahora solamente Ciudad Vieja. Solamente estamos haciendo Ciudad Vieja. Sí, salimos a la puerta de la Ciudadela, ahí en Plaza Independencia, y llegamos hasta el mercado del puerto. Y van a Uruguay, me pregunto, porque vos hablabas de los cruceros, pero ¿por ahí alguien pasa y se cuelga en el paseo? Sí. La gente que va generalmente ya sabe que estamos. Difícilmente caiga un paracaidista que está ahí y no tiene nada para hacer. El que va a la Ciudad Vieja va a trabajar en general. Pero vienen muchos uruguayos, tanto de Montevideo como del interior. Principalmente gente del interior que viene, dice, Uy, yo vivía en Montevideo y no sabía nada, entonces quiero conocer. Y vienen, sí, buena onda. Los uruguayos son buena onda. Decíamos que el costo es más bien voluntario. ¿Cuánto suele dejar más o menos en promedio? ¿Cuánto se estima? ¿Es razonable con lo que dejan en otras partes del mundo? ¿Cómo funciona la parte económica? Es muy variable. Hay gente que te deja 300 pesos y gente que te deja 20. Bueno, es bien amplio el espectro. Es muy amplio, o sea, la idea del tour es que es gratis, entonces no tiene un costo fijo. Al final cada uno deja lo que quiere o puede. Y hay gente que, más allá de que le encantó el tour y te dice, Uy, el tour estuvo buenísimo, besito y nos vemos. Claro. Y hay gente que te paga bien. O sea, no hay como un promedio, es muy variable. También depende bastante de qué parte del mundo venga la gente. No es lo mismo uno que viene de un crucero y viene de Canadá que un mochilero que viene de... Y solo le cuentan historia, o sea, contenido. Hay edificios viejos, hay muchas cosas de ese estilo, pero más dirigido para un público. Bueno, la historia puede ir para todos, pero me refiero si el público joven, no sé, movidas jóvenes, bares, la Ciudad Vieja tiene mucho de eso también, si también transan por ese lado. Sí, contamos de todo. De hecho, en una parte del tour, le mostramos un mapa grande de Montevideo que hay en la ciudad, no sé si andoren por la Ciudad Vieja, que hay mapas grandes. Le damos recomendaciones de qué hacer, le damos una lista de bares, de boliches, restaurantes. No tenemos ningún convenio con nadie. Armamos una lista en los lugares que vamos nosotros, que somos bastante nocheros. Y le damos también mucho toque cultural. Hablamos de fútbol, hablamos de música. Lo que quería preguntar, digo, el fútbol, el tango, supongo que son temáticas que tienen que estar obligadas. Sí, candombe. En una parada hay un mural muy lindo de Pais Vilaró, a Lágrimas Ríos, ahí por el espacio de la diversidad. Les explicamos lo que es el candombe. Aparte les mostramos, por ejemplo, YouTube, lo que es el candombe, pero también les mostramos la base de los tambores. Hablamos de gastronomía. Le damos también una sorpresa al final, que es un traguito de grapamiel. Qué bueno. Llamo a unos vasitos, les explicamos lo que es la comida, la bebida. O sea, es de todo un poco. O sea, empieza como bastante con contenido histórico, porque es en la Plaza Independencia, Mausoleo de Artigas. Claro, con lo convencional, más lo tradicional, ¿no? Es todo eso. Sí, pero también tratando de hacer un poco de... Alternativo. Es como muy ida y vuelta y buscamos ponerle bastante humor. También porque la gente en realidad, o sea, sí, quiere saber la historia, pero quiere divertirse. ¿Y qué puntos altos tienen? ¿Con qué se dan cuenta de que funciona más en el recorrido? Depende. La parte de la grapamiel, seguro. Sí, está bien. Ahí cuando le das... Aparte no se lo esperan, nadie sabe que le das a grapamiel. Y le explicás de la gastronomía y sacás una botella de grapamiel. Claro. Pero debe ser muy distinto si el grupo tiene uruguayos, porque, no sé, alguien de Tacuán en Bodo, la grapamiel la conoce. Sí, obvio, obvio. Pero ya que sea una sorpresa... Pero un canadiense no, porque te alegra igual. Obvio. No, no, no. El que no es de acá queda más sorprendido, pero el uruguayo queda como agradecido más que sorprendido. Uy, mirá, este loco nos está dando grapamiel y si quiero no pago nada en el tour y me voy. Ese punto... Y depende, depende del grupo. No sé, hay gente que viene, por ejemplo, no sé, juega mañana nacional contra Inter, ¿no? Y viene gente de Inter y va al tour y, obviamente, si les hablas de fútbol, como que la gente espera eso porque hay gente futbolera. ¿Las hinchadas van al tour? ¿Las hinchadas que vienen a...? Hay dos... Cuando fue la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeira, estaba lleno de gente del Flamengo. Estaban en zafra ahí. Claro. Bueno, recién volvíamos de post-pandemia y fue una pegada que venga esa gente. Y van las hinchadas, sí. Yo soy bastante futbolero. Y también me gusta chicanía. Me gusta chicanía. Tu nombre te delata. Tu nombre y apellido te delata. Me gusta chicanía. Tenemos que cerrar, pero dice la leyenda que a Marcelo Bielsa le gustó tanto el tour que por eso decidió quedarse en Uruguay y ser técnico de la Celci. Yo estaba esperando que la conferencia de prensa diga eso, pero no. No, no pasó. No pasó, pero sí. Le hice un tour y la verdad que increíble porque yo ni me he dado cuenta que el tipo estaba. O sea, había tanta gente que no lo vi. Claro. Y una chica me dijo, che, bueno, ¿no te diste cuenta de esta Bielsa acá? Y no, porque él es muy humilde, ¿viste? Iba con la familia, pero capaz que fue un granito de arena, no sé. ¿Quién te dice? Jorge Seré, muchísimas gracias y mucha suerte con el City Tour. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.